Y bueno, hablando ahora de Sudamérica, todo apunta que en Colombia ya están a un paso de la liberación de un general del ejército y sus acompañantes, capturados esta semana por la guerrilla de las FARC. Desde Bogotá nos tiene más detalles Fernando Ramos. Fernando, muy buenos días para ti. Y bueno, adelante, cuéntanos qué es lo que se sabe sobre estos detalles y por qué se asegura que estamos a un paso de la liberación. ¿Qué tal Alejandra? Buenos días. Así es, pues anoche en Cuba, los voceros de los países garantes de Cuba y de Noruega, pues dieron a conocer un comunicado en el cual afirmaban que tanto el gobierno como la guerrilla de las FARC se pusieron de acuerdo para permitir en las próximas horas todo el operativo humanitario de liberación de las personas que están secuestradas por las FARC. Esto quiere decir que el general Rubén Darío Alzate, un suboficial y una abogada que fueron retenidos el pasado domingo en la región del Chocó serán puestos en libertad. Y también dos soldados que habían sido secuestrados por las FARC el 9 de noviembre en la zona de Arauca, en el oriente del país, también serán puestos en libertad. El gobierno, una vez conocido este comunicado en donde las FARC aceptan dejar en libertad a estas personas, también emitió un comunicado diciendo que una vez esto se produzca, se van a reanudar las conversaciones de paz que están actualmente suspendidas en La Habana. Así que esto podría superar el impase que actualmente mantiene congeladas estas negociaciones que ya han avanzado muchísimo, Alejandra, porque se han acordado tres de los seis puntos de la agenda y actualmente se discute el de víctimas. Así que en las próximas horas podríamos tener buenas noticias porque una delegación de la Cruz Roja Internacional ya se encuentra en el terreno para iniciar esta posible liberación y el gobierno tendría que dar 36 horas de cese de operaciones militares en estas dos áreas para permitir que esto sea posible, Alejandra.